Entonces la ciudadanía, el público general debe estar tranquila todavía que usted desarrollará una política, una gestión al margen de los creyentes. Ah, por supuesto. Mire, por sus frutos los conoceréis. Yo en lo que llevo ya poco más de cuatro meses de congresista de la República, no he presentado un solo proyecto de ley que esté referido a temas de carácter religioso. Yo me he abocado a legislar a favor de los trabajadores, a favor de la educación. Tenemos ahí proyectos comprometidos con el agua que es tan necesaria para la región Ica. Proyectos de control, también de fiscalización. No hay uno solo de carácter o de matiz religioso. Y lo propio será en la cartera de la mujer. Yo quiero llamar a la ciudadanía en ese sentido, que tengan de mí la más plena convicción de que yo ejerceré el cargo como corresponde a favor de todos los peruanos sin hacer ningún tipo de discriminación en razón de fe, de credo, de sexo, de ocupación o de cualquier sector social. Mi obligación es hacer una labor desde el Ejecutivo a favor de todos los peruanos y trabajar con todas las organizaciones de base y con todas las organizaciones no gubernamentales que deseen hacer con nosotros algún programa en conjunto que sirva para favorecer a estos sectores bajo la competencia del Ministerio de la Mujer. Mi comportamiento, tenga usted la seguridad, será absolutamente imparcial con respecto a mi formación y a mis creencias religiosas. Gracias.